Aquí está Medellín, Bojica ¡Cielo! ¡Está Galese! Marcos López Se le ha tirado de esquina Internet Movistar ¡Uy! No espero llegar a la línea de fondo para sacar esos centros da la sensación de ser una pelota que para el granísimo que se le iba a contar todo el paracuado Y ahora tocaron las marcas en esta pelota de esquina ¡Ahhh! 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 No va a poder ¡Mina! Colombia la tiene cuadrado para ponerla ¡Ahhh! ¡No mames! Marcos López 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 Cada mes Uy, rope! ¡Rope, Rope! ¡R geme la tarjeta! ¡Prupe la tarjeta! ¡Carajo! ¡Carajo! Nadie va a esperar a Borja Se viene cuadrado, se viene cuadrado, cuadrado Se quiere meter hasta la cocina cuadrada ¡Ooooh! Se va a jugar desde el rincón Dice el árbitro será ¡Cantilidad! 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 Se va a jugar desde el rincón A tomar las marcas A tomar el culo A tomar las marcas, a ver Está Brand defendiendo, está Rauja defendiendo ¡Jua de lado! ¡Ooooh! La pálsula siempre ahí en el primer palo Para sacar esas pelotas aéreas La que vamos a ir a durar más Luego la falta sobre cueva, lamentablemente tiene manilla Y no jugó en el mates Es tiro libre en salida La pálsula La pálsula La pálsula La pálsula Sacará Pedro Galésse ¡Vaya! 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 La pálsula la larga de Perú Lapaduda que va a luchar David Sol Sánchez Corzo Ana Cuelva Lapaduda Estaba perdiendo la posición de la pelota El jugo El jugo El jugo El jugo El jugo El jugo Tominson Sánchez Tominson Aquí está Sánchez Aperte para Chará Juega hacia adelante con Diego El jugo A ver si se le va a dar el jugo Blanco, blanco Se quedaron limpia El jugo El jugo El jugo Lo va a enfrentar a Corzo Vamos a ver Y Sigue Autopolis Vale, vale 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 Ok, vale 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 Y si te la selección... ¡No, despido! ¡No, se están dejando con todas! ¡No, despido! ¡Y en el cuento de Wipper Barrios! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No le pese a la pelota! ¡Vaya! ¡Vaya a la pelota! ¿Por qué le pese a la pelota? ¡Lento! ¡Carajo! ¡Más fuerte! ¡Dale la pelota! ¡Esto es fácil! ¡Esto es fácil! ¡Esto es fácil! ¡Cuadrado! ¡Espera a varios! ¡Espera a David! ¡Espera a chalá! ¡La madre de ese hermano! ¡Chale! ¡Estamos 0 a 0! ¡Cuadrado! ¡Ca! ¡Cuadrado! ¡Sale Perú! ¡Renato Tapia! ¡Y ahora! ¡González! ¡González! ¡Vamos Cachita! ¡Vamos Cachita! ¡Ey! ¡Cachita! ¡Mira que eres! ¡Cachita! ¡Colombia! ¡A�� Sante! ¡Vaya! ¡Armenio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Armenio! ¡Vaya! ¡Hacia adelante ahora con Chara! ¡Defiende Perú! ¡Carrillo! ¡Las juegas con Calancuevas! ¡Eso va a mostrarse! ¡Tiene que mostrar Remenio! ¡Tiene que mostrar! ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡A la esquina! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡La puta que me falló! ¡Gol! 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 ¡Gol con Chacumere! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Adiós! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Todo el dormenio ahí! ¡Vaya, dormenio! ¡Cachadito! ¡Marquen ahí, carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡A la mierda! ¡Madre! ¿Pero por qué no pisa más rápido que era? ¡Por qué no pisa más rápido que era! ¡Por qué no pisa más rápido? ¡Qué egoísta, weybos! ¡No jodas, no jodas! ¡Centro, no jodas! ¡Centro, no jodas! ¡Ey! ¡Vaya, mira! ¡Gol! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Feliz! 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 ¡No jodas! ¡No jodas! Dios mío con quien misión con quien me mando HISTIA AL CARILLO PASA PASA MOVISTAR A FAVOR DE PERU FODER TOMAR POR MINUTO POR QUÉ NO LOS METIOLA PONTAZO y tus, tus 25 segundos, Tapia Tapia le da la vuelta, le busca flores incite, pero ahora aquí está para que se acabe la tinta mucha gana ¡Vamos! ¡GOTA EN ESTUDIO! ¡GANALOS! ¡GANALOS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ACÁBALO! ¡CIERRE CARAJO! ¡ACÁBALO! ¡TOMENO CON QUERRILLO! ¡ACÁBALO! ¡GANALOS! 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 ¡GANAMOS CONCHA TUMADRE! ¡GANAMOS!